Exactamente, muchísimas gracias. Estamos junto a un morterense en el que sus ideas, proyectos, creaciones trascendieron el país. Creador de grandes... a ver, yo recuerdo la polocleta, primero y principal Hugo. Bueno, grandes carrosas representativas que se recuerden y obviamente trabajando con artistas a nivel nacional, internacional, en los distintos teatros en Carlos Paz y en muchos lados más. Hola Hugo, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hugo Osorio, ¿cómo estás? Buen día Marcelo, buen día Martín, un gusto volverlos a ver y bueno, acá estamos, descansando unos días en nuestra casa porque es al revés lo mío, vengo a descansar en mi casa, así que bueno, un modo de decir también porque vengo acá y bueno, felizmente hay gente a quienes les hago trabajo y bueno, me tienen en cuenta siempre, me esperan y bueno, acá estamos. Hoy, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son los trabajos que te han solicitado en este último tiempo? Bueno, en este momento nosotros estamos enfrascados en un proyecto muy lindo, integrándome a un grupo emprendedor en Cosquín, gente de Cosquín, de Carlos Paz y este año hemos buscado por el lado de la inmobiliaria, digamos el tema, hemos armado un proyecto muy lindo en Cosquín que es un complejo que se llama Ojana, Ojana Rentals, un complejo de cabañas que tiene unos toques muy distintos a todos donde me doy el gusto de hacer lo que me gusta y a mi gusto y a mi manera, entonces ahí voy desarrollando ciertas ideas donde fuimos aplicando este año y ya se puso en funcionamiento y vamos a seguir trabajando durante todo este año porque bueno, el compromiso es ese, seguir ahí y paralelamente bueno, irán surgiendo cosas como siempre, trabajos para algún boliche, para algún teatro del país, de algún lugar del país porque estamos en contacto en este momento con gente de Clorinda en Formosa para ir a llevar algo muy lindo que ya lo hemos hecho para Molino Rojo en Carlos Paz, invento mío también que pegó muy bien y lo ven y lo quieren como surgió con la gente de Jujuy, de San Salvador, un boliche de Jujuy que lo pidieron en su momento y también ya lo hice, lo llevamos y está funcionando, así que inventos como siempre. Y bueno, por ahí esperando después las temporadas a ver quién requiere nuestro trabajo y ahí vamos, todo está así, digamos, vamos donde nos llamen, también tenemos pedidos de trabajo en La Rioja, así que en estos días posiblemente viajemos y veamos si concretamos algo, pero vamos a ir acomodando entre el proyecto personal que está avanzando bien en Cosquín. Una trayectoria, ya me quedé corto me parece, cerca, más de 30 años entonces. Sí, prácticamente 40 años porque no voy a decir mi edad, soy del año 59, pero bueno, hoy ya somos bastante grandes. Sí, son 40 años prácticamente que andamos en esta locura de, desde la época que empezamos con las carrozas en Mortero, los quecorsos, donde hay fotos que posiblemente vayan a ver imágenes de trabajos que, fotos que son ícono, digamos, en la historia porque nadie puede dejar de recordar cuando vea la imagen del famoso canguro, con Brunone arriba del canguro, porque esa fue una carroza que pegó mucho. Y bueno, y en ese momento hicimos varias, por varios años, varias carrozas que me atreví a ofrecerla y salir de gira. Bueno, hacíamos la gira a nuestra manera, llevamos cinco, seis carrozas, qué sé yo. Y ahí fue cuando conocimos la zona de la sierra, Unquillo, que fue una aventura llegar hasta Unquillo con unas carrozas y de ahí ya contrataban el servicio dos o tres años más. Y así, hasta que nos contactamos en Cosquín. Ah, Cosquín, exactamente. Sí, Cosquín era una de las metas porque, bueno, Cosquín fue lo que dio origen a mi familia en el año 80. Hay muchas canciones que dicen lo que es Cosquín. Bueno, y realmente es cierto, a mí me pasó. Nosotros fuimos en el año 80 a bailar un pre-Cosquín con el mortero Folt Ballet, era dirigido por Aníbal Álvarez. Ganamos en Sunchale, en la subsede de Sunchale, fuimos a participar en Cosquín. Bueno, yo me puse de novio, con quien hoy es mi mujer, mi compañera de toda la vida. 42 años juntos ya tenemos. Y bueno, la idea era siempre algún día soñar. Era un poco encarar la utopía, desafiar la utopía, soñar con llegar a Cosquín, hacer una escenografía. Era muy difícil. Me acuerdo que en el año 97 yo fui con un carrito a vender panchitos, una carpeta con fotos. Y bueno, hasta que tuve suerte que la vio Julio Marvis. Y tres días previo al festival me surgió la idea de si me animaba a hacer un cartel con luces, que está por ahí también la foto. Bueno, lo hicimos. Lo hicimos y yo ya estaba conforme con el hecho de participar y resultó ser... Siempre lo cuento porque siempre se habló mucho de Julio Marvis pintando a una persona jodida, difícil. Para mí no, fue todo lo contrario. Un hombre de ley, un hombre muy honesto, muy sincero fue. Y buena persona principalmente porque él fue que cuando terminó el festival ese año me hizo buscar, me llevó a la comisión y le dijeron que me paguen el trabajo que yo había hecho. Yo no pensaba cobrar. Pero bueno, fue buena plata, fue como si hubiera vendido todos los panchitos a las diez noches. Así que... Y a partir de ahí Cosquín como me adoptó, digamos. Seguí buscando porque es indudable que las cosas si uno pretende llegar a algo tiene que buscarlas. Yo simplemente no tenía títulos, nada. Simplemente algunas cositas hechas, una trayectoria de trabajo hecha. Pero felizmente después me fui un par de años llevando una maqueta del escenario El Moto desde Mortero hasta Cosquín. Me iba El Moto llevando la maqueta. Bueno, logré imponer un poco la idea. En ese momento la escenógrafa era Nidia Lápiz, una escenógrafa del Teatro Colón que venía a Cosquín. Y a partir del 2003, que es donde hice una escenografía para el pre-Cosquín, que nunca se le hacía escenografía. Desde ahí se le empezó a hacer siempre. Bueno, me entregaron una placa ese año, fue muy lindo. Y a partir de ese año, todos los años participé en Cosquín haciendo grandes cosas como el escenario giratorio, los pétalos. Todo lo que ve el movimiento en Cosquín son cosas generadas por esta cabeza. Los estás escuchando. Si tienes alguna consulta, los estás escuchando, Hugo. Yo te quiero consultar, obviamente, cómo llega el contacto con Flavio Mendoza para ser parte de esta gran obra de teatros. ¿Y cuáles fueron los trabajos que tuviste que realizar? Bueno, lo de Flavio fue... En su momento me habla el productor, que era Miguel Pardo, con el cual tengo una buena relación y muchos trabajos hechos con él. Me llama y me dice si podía ir hasta Carlos Paz, ver el teatro que estaban haciendo y querían hacer algunos inventos. Bueno, digamos, sencillamente fui uno de los convocados para inventarle aparatos, movimientos para los vuelos, para subir, bajar. Y sí, por lógica, me interesó el desafío. Entré en el equipo y empezamos en ese teatro, en el Luxor. Digamos, después fuimos en esta temporada invitados y vimos lo que realmente está, como lo dejamos. Ese teatro tiene desde las puertas de entrada, el entelado de pared, el tratamiento acústico, telones, todo escocido por mi mujer. Todo intacto, igual, como lo dejamos, digamos. Y bueno, todo eso y después se incorporó a esto toda la maquinaria del escenario. Y así fue que trabajamos acá en el Teatro Broadway de Buenos Aires con Flavio. Y estuvimos cuatro años con él. Mi mujer era vestuarista de Flavio también. Así que... Y mi hijo era el operador de las maquinarias, porque Omar también trabajaba en ese tiempo. Y así fue que nos vinculamos con los teatros. Y así fue que después trabajamos para Fátima Flores, una obra que vino de Las Vegas, que por eso a Las Vegas fueron trabajos nuestros, porque toda esa escenografía que yo armé para esta obra que vino de Las Vegas, al Teatro del Lago, fue llevada después a Estados Unidos. Y bueno, son lindas experiencias, ¿viste? Y hemos trabajado para todo, qué sé yo, vine al Teatro del Lago, las obras de Chato Prada y Jope, también hemos trabajado, tanto yo como mi mujer. Y bueno, fue una linda historia, ¿no? Que en algún momento se repetirá porque siempre estos trabajos se requieren y bueno, ahí estamos disponibles. ¿Cuál ha sido el trabajo más representativo? Indudablemente que lo de Cosquín. Cosquín porque marcó toda la historia, cerró un mito que es el hecho de soñar con las utopías y llegar a realizarlas. Desafío importantísimo que se hicieron realidad, porque desde tener ese escenario giratorio que se replicó en varios lugares, no solo acá, sino hasta en Chile, en Punta Arena se hizo un escenario como este. No lo fui a hacer yo porque, bueno, siempre hay gente que copia ideas y lo ve y lo hacen. Y indudablemente que ese porque es el que marcó a fuego mi vida. Cosquín me dio la familia. Si bien somos los dos de mortero, pero todo se inició en Cosquín. Mis cinco hijos, mis 14 nietos hoy. Entonces, bueno, la satisfacción de tener nietos que también hacen lo mismo que yo, trabajan juntos, una nieta acá de mortero. Mis hijas que también desarrollan esos trabajos. Y bueno, seguimos todos ligados a esto. Y importante fue lo que hicimos cuando llevamos la pantalla que yo había hecho también para una pantalla gigante de 20 metros por día. ¿Barcelo? Que un día se necesitaba en Bolivia, en Cochabamba, y la llevamos y estuvimos también un mes en Bolivia. ¿Sí? Sí, te escucha, Luciano. Hugo, ¿cómo estás, Luciano? Te habla. Buen día. Mira, la verdad que es muy interesante, muy importante lo que estás comentando. Me interesa el tema del escenario giratorio. ¿Cómo surge la idea? A ver, una necesidad, teniendo en cuenta que son festivales que necesitan rapidez, necesitan agilidad y la posibilidad de armar un set del otro lado. Pero digo, ¿cómo se incorpora ante semejante escenario y la mecánica? Porque estamos hablando que tiene que moverse con instrumentos arriba, con gente también arriba. ¿Cómo es que surge la idea? ¿Te tiraron por ahí la iniciativa? Bueno, habría que hacer esto. Y vos empezaste. Contale un poquito a la gente. Mirá, esto fue así. El escenario giratorio tiene su origen en Morteros porque en el año 86, creo que fue, ya por ahí se me escapan las fechas, Delves Tonini, que es un gran artista también de Morteros, lo habían convocado a Sunchales para el aniversario de Sanco, para el gran evento donde vino el presidente Alfonsín en esa época. Y Delves Tonini fue el que tuvo la idea de hacer un escenario giratorio, una plataforma giratoria en ese evento. Y no sé de dónde sacó él que yo se lo podía hacer. Y bueno, me convocó él, me llevó, me contactó con la gente de Sanco. Y lo hice a ese trabajo, se hizo realidad. Y bueno, una vez estando en Cosquín, se lo planteó a Julio Marvis a esta idea. Cosa que a él le pareció bárbaro porque se agilizaba mucho el espectáculo. El pre-Cosquín, por ejemplo, donde los números tienen que pasar rápido. Entonces el medio escenario se va probando el sonido, se va ajustando. Mientras que en la otra mitad que está al frente, ya está actuando un grupo y así se agilizó un montón. Y eso, tal y así, cayó tan bien que se replicó en muchos lugares. El festival de Villa María lo tiene. Hay otros festivales, creo que el de Catamarca, que también he visto que ya lo tienen. Claro. ¿Y cómo se mueve? Lo mismo está pasando con... ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? Tiene dos motores. Eso, a ser de cuenta, yo siempre tuve en cuenta para eso los famosos tocadiscos. ¿Cómo giraba un tocadisco? Sí. Entonces el mismo sistema se aplicó ahí con dos motores trifásicos, con un tablero con inverter, con variadores de inverter. Y bueno, toda esa tecnología la aplicamos ahí porque felizmente yo como autodidacta fui aprendiendo de todo, incluso a desarrollar la parte electrónica, la parte mecánica y bueno, toda esa mecánica también se aplica en todos los sistemas que tienen los teatros también, ¿no? ¿Lo fueron modernizando a la medida que pasaron los años? ¿Ahora ya le aplicaron otra tecnología, el cambio de motores o es más o menos... No, no, no. ¿Tiene lo mismo? No, se mantiene la misma. Lo único que se hizo para los 50 años del Festival de Cosquín, que estuve haciendo la escenografía también, se amplió el plato. Se llevó de 12 metros de diámetro a 14 metros de diámetro. Bien, bien. Y bueno, sigue funcionando con la misma mecánica, está todo tal cual como se hizo el primer día. Qué bárbaro, qué bárbaro. Emblemático realmente. Una genialidad. Hugo, ¿qué tal? Camila te habla. Yo quería hacerte una consulta. Después de tantos años, de tanto poder de creatividad, de tantas escenografías armadas y esto que estás comentando, ¿considerás que está bien valuado y valorado tu trabajo? Porque muchas veces se plantea que el arte es un poco subjetivo, o la gente va a ver un espectáculo y no sabe y no conoce la cantidad de horas trabajadas, el tiempo, bueno, el sacrificio. Pero vos, ¿qué pensás con respecto a esto? Mirá, yo pienso que la satisfacción más grande de esto, de las fortunas más grandes que he logrado en esto, es mantener lo que tengo, mantener la familia y vivir de lo que me gusta hacer. Porque acá indudablemente hay mucha gente con condición y capacidad de hacer estas cosas, pero que en lugar, como mortero, sin menospreciar la calidad de la gente ni nada por el estilo, es una cosa que se hace como un hobby. Y yo lo que quería era trascender y hacer ver que esto era necesario y era útil en otros lugares. Tal es así, tanto es así, que en los primeros tiempos que estaba el escenario giratorio, el encargado de la producción, de programación, no le gustaba la idea de que se vea el escenario girando. Hasta que logré imponer esa idea como para que se viera lo mismo que pasó con el espectáculo con Flavio Mendoza. Él lo interpretó a eso, entonces tomó esa idea también para decir, no, la gente le gusta ver la tecnología, es muy lindo ver esa pileta del Teatro Luxor cuando se levanta esa tapa, que es otro escenario, es lindo ver los vuelos, la gente que pasa, que sube, que baja. Los aparatos en movimiento también son parte del espectáculo. Entonces, si bien, como vos decís, tal vez no se evalúa lo que debería ser, pero te brinda otra satisfacción a quien lo realiza, a quien lo genera, a quien lo inventa, la satisfacción de verlo funcionando, es la creación de uno. Claro, claro. La emoción, digamos, hoy yo veo un video de esa araña articulada funcionando en el boliche y me emociona, es decir, que uno siente que trasciende porque te toca, indudablemente es arte, por eso el arte es así. Es lo mismo para el que canta, para el que toca la guitarra, el que realiza el otro trabajo en Cosquín, es lo mismo, es llegar, es también lograr el éxito. Y bueno, yo considero que tuve esa gran suerte, esa gran suerte, y indudablemente lo hice porque me gustó y conté para esto con el acompañamiento de mi familia, mi mujer principalmente, que hasta el día de hoy donde vamos, va junto conmigo y trabajamos juntos, vivimos y trabajamos. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida si me dio lo que yo quería? Vivir de lo que me gusta. Me imagino. Son un afortunado, indudablemente que soy un hombre muy afortunado, gracias a Dios. El tema de las nuevas tecnologías, digo, obviamente han ayudado, han ayudado un montón, pero también está la nostalgia de lo artesanal o lo artesanal sigue siendo algo importante en tu vida, independientemente de que se han facilitado muchas cosas. Pero claro, en aquellos tiempos, en aquellos años 80 o aquí lo que pasaba en la edición de Morteros, la mania era otra, digo, la sapiencia, no había tanta herramienta al alcance, más allá de la inventiva y lo que uno podía llegar a tener como instrumento. Claro, indudable, vos sabés lo lindo que era el desafío de... Es como cuando yo era chico y veníamos a Morteros a ver los carnavales, era muy chico, y llegaba a mi casa en el campo y con latitas de picadillo hacía las rueditas y hacía las carrozas. Yo hacía las mismas carrozas que veía acá, las hacía chiquititas, con cajones de dulce membrillo, con papel, engrudo, alambre. La hacía porque ya me gustaba eso. Y bueno, hoy en día indudablemente que una cosa necesita la otra. Tenemos la ventaja, sí, de que diseñas un aparato en funcionamiento y tenés la parte artesanal que es realizar la mecánica, los movimientos, y después tenés la ventaja de contar hoy con aparatos para realizar el movimiento, el desplazamiento, hay mucha tecnología que uno trata de estar siempre al tanto y al día porque si no te supera. Pero felizmente me gusta y todos los días estoy aprendiendo. A mí me encanta aprender, leer, ver, copiar más de una vez. Uno tiene que copiar también, entonces eso te lleva a poder realizar. Pero hoy en día me atrevo a decir que no me achico ante ningún desafío porque me encanta, a mí me encantan los desafíos. Es decir, lo único que no pude hacer siempre, lo dije y lo digo siempre poéticamente, no pude lograr acercar la distancia entre Cosquín y Mortero, nada más, pero son los dos lugares. A Mortero lo amo porque veo salir el sol a la mañana y Cosquín porque tiene todo esto, digamos, Cosquín está plagado de cosas hechas por mí. Y el orgullo de saber que mis nietos pasan y dicen eso lo hizo mi abuelo. Apasionante, Hugo, apasionante, apasionante realmente. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué más se puede pedir? Nosotros te agradecemos mucho del estudio, seguramente Marcelo tiene cierre ahí, pero da para charlar mucho más tiempo contigo, así que te dejamos un gran saludo de parte de todo el equipo aquí en el canal. Y bueno, las felicitaciones por toda esta tarea que has realizado. Gracias, Hugo. Yo les agradezco a ustedes, chicos, les agradezco mucho. Un saludo grande a Lisandro Cravero, porque el hecho de esta nota, simplemente me gustaría contagiar a alguien, contagiar a los chicos, a quienes creen que nada es posible, todo es posible. Yo simplemente fui tambero desde 6 años, me crié en el campo, me llevó de mi casa el servicio militar, estuve en el sur haciendo algo por mi soberanía también, volví y me dediqué a todo esto, y como un simple autodidacta, aprendiendo desde la revista Lupin, que existía en ese tiempo, hasta que hoy en día tenemos el YouTube, qué cosa más fácil para los chicos, para que aprendan. Sí, los tutoriales. Sí, sí, exactamente, hoy podés hacer cualquier cosa. Entonces, que no pierdan las esperanzas, pero que encaren, que no se queden esperando el tren, porque el tren va a pasar y no te va a llevar si vos no te subís. Entonces, bueno, que encaren y que las utopías son todas realizadas, imposibles. Buen consejo. Gracias, Hugo. Es difícil, qué difícil que hay manejar a polocleta. Gracias. Bueno, sí, a ver, da para hablar mucho más. Muchísimo, muchísimo. Siempre es interesante, y en la próxima vez, un poquitito más de tiempo. Gustavo, en su momento. Gustavo, en su momento, él llega con dos rueditas y una conservadora y me dice, Hugo, quiero que hagas algo para salir a vender helado. ¿Te animás? Listo, lo hacemos y salimos a vender helado. El conflicto que generabas en la familia. Chicos, Hugo Osorio. Vamos a ver si tenemos algún mensaje. Susana Soria llamó para saludar a Hugo y dar sus felicitaciones. Saludo a Susana Soria, a Hugo. ¿Es así? Exactamente. Bueno, y el abrazo nuevamente a Hugo, el entrevistado. Gracias, chicos. Un crack realmente. Gracias, abrazo. Bueno, una lástima que nos quedamos sin tiempo. Sí.